Los acordes y las danzas tradicionales gallegas fueron minoría, aunque no menos aplaudidas en el Festival Internacional Rebulir de Ramirás. El polideportivo de Opicouto cambió por unas horas su programación deportiva por la Gala Internacional de Folclore Peninsular... ...y contó con la exótica participación del ballet Hamu de Senegal. La nota de humor la pusieron Miguel Ferreiro y José Manuel Piñeiro, padrino de esta edición. Se pudieron escuchar y bailar jotas, tamborradas de los ranchos portugueses y muñeiras y cantareiras de la tierra... ...sin olvidar la actuación del ballet de Dakar, que arrasó con su repertorio de danzas tradicionales. Una vez bajado el telón, grupos y vecinos disfrutaron del intercambio gastronómico.